¡Muy buenas chicos y chicas de youtube! Con su nuevo episodio del Splinter Cell Factor del Fondo Segunda parte del Dily vamos a... Vamos a empezar a aceptar, cargar partida, Dily Bueno, la primera parte del Dily, voy a separarlo así Nos habíamos quedado, habíamos infiltrado un poco, habíamos montado dos chaboncitos Y ahora, teníamos que recuperar este proyecto que se diera secretos El director de la agencia militar privada, Douglas Shetland, creo que se puede ver bien ahí Está en la embajada, escribió el supoir documentos secretos que no pueden caer en manos de enemigos Así que ahora, vamos a avanzar y poder infiltrarnos, bueno, ahí en la embajada Tengo acá el checkpoint La información hablaba de una situación de rehenes y guerrilleros indonesios Así es, pero tú no te ocuparás de los rehenes Te necesitamos para recuperar cierta información que estaba en manos de Douglas Están matando a gente Están matando a gente Adiós Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Se desespera Sigue quieto Fischer no me muevas ni un músculo Sado no está justo encima de ti si te ve se acabó la misión pero ¿por qué yo? yo no he visto nada ¿ni has oído nada? no, de verdad solo Pandora tu morro y luego palabras sin sentido está bien de verdad no he entendido nada voy a desatarte gracias gracias ¿qué va a desatar el chavos de un tiro? si alguien está separado de los demás y a buen recaudo me encargaré de ello muy bien no, de perra me va pasando ¿qué? ya ha pasado con la luz ya ha pasado con la luz vamos a agarrarnos de acá ponernos aquí esto parece está muy bueno porque ese es un ninja acá no, 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 no el tipo americano ¿dónde está? ¿verdad check point? sí, vamos a guardar check point creo que se ve mucho mejor que alguien vamos a guardar su última guardar nuestro ángel que le den un bit se está check point oye, me han ordenado vigilante según y han dicho que sea amable contigo no me tientes idiota ¿dónde está el módulo de memoria? dámelo habla maldito americano toma toma sí voy a guardar la bochila voy a guardar misión obtenida no puedo llevar una munición acá cuerpo aguantame ahí ahora voy a guardar tu cuerpo este cuerpo va acá Douglas Douglas ha pasado mucho tiempo ¿Visera? caramba te estás haciendo viaje yo también me alegro de verte ¿dónde está la caballería? he venido solo hace mucho que no trabajo en equipo ¿para quién trabajas? vengo para controlar la fuga de información tengo que cargarme tu PDA gracias a Dios bueno a la tía no aciertas ni una bueno he intentado destruir el aparato pero no sé cuánta información habrán sacado tengo material de seguridad de diversos objetivos en todo el mundo pero ¿tú para quién trabajas? ¿Delta? déjalo ya prefiero no decirlo en fin tal vez te sirva para algo este módulo de datos que rodea un guerrillero antes de matarte gracias ¿dónde lo has escondido para que no lo vieran? ah no preguntes pero lávate las manos después de usarlo mmm que lindo guata paca ¿y eso? el algoritmo de encriptación era muy básico el mensaje es incomprensible para nosotros pero Branton cree que es algún dialecto indonesio estamos buscando un traductor pero tenemos el alia del emisor pingüino atormentado y cuatro palabras en el cuerpo del mensaje Red Bear Saunier y Springfield mi gente de la CIA dice que el dialecto es Timorés Mambaé hay un funcionario de la agencia trabajando en la embajada experto en filología indonesia es una mujer llamada Carlson su nombre es Ingrid la tienen retenida en una torre del jardín frente a la planta baja de la embajada Grinsdottir intentará contactar con ella sin alertar al guardia tu próximo objetivo es la señora Carlson los detalles aparecerán en tu ensat muy bien en cuanto a Douglas ya está busca a Ingrid Carlson muy bien no veo nada que te prendía no veo nada que estoy prendida eh no veo nada que estoy prendida No tuve la ocasión de darte las gracias Por lo de maldad Hice lo que tenía que hacer Lástima que nuestro gobierno no lo vea así ¿Te llevaron a juicio? Sí, pero no me puedo quejar Washington me propuso un arreglo amistoso Y ahora puedo elegir para qué cliente trabajo Siempre que pueda pararte bien Escucha, si quieres cambiar de trabajo Cuando llegues a Estados Unidos, llámame Puedo confiarte algunas misiones Y no tendrías que pasar tanto tiempo lejos de tu hija ¿Cómo se llamaba? Sara, ¿verdad? ¿Qué estabas haciendo aquí? Ofrecía mis servicios a los timoreses Esta parte del mundo tiene bastantes problemas ¿Quién te dejó inconsciente? No tengo ni idea Pero ese tío era bueno Hacía tiempo que no me sorprendían Ni me golpeaban así Bueno Pongo la mano a la pera diciendo Muy bien Eh... ¿Es el caballo único para sinchar hijos? Pero no está muy cerca Vamos a apagar esto Si me falta un poco de luz Vas ¿Puedes creer? Perra que soy yo Aquí no hay nada Se suponía que no habría bajas La misión ha terminado ¿Se puede matar el chabón? Bueno, se supone que no hay nada A su chato de la fruta de guitarra Está madre Me diría que no se puede hacer nada Ok Va a haber un corte Oye, ideología indonesia Es una mujer llamada Carlson Su nombre es Ingrid La tienen retenida en una torre del jardín Frente a la planta baja de la embajada Grinsdottir intentará contactar con ella Sin alertar al guardia Tu próximo objetivo es la señora Carlson Los detalles aparecerán en tu ensat Si uno va a abrir la puerta Está a oscuras Se da cuenta Ahora poco todas las veces se da cuenta Que no la puerta Esta basura Esto no es nada pero Acá está visita para dejar el cuerpo Bien, no hace falta Se puede apagar Si te vamos a salir la puerta Y vamos a salir para la puerta Checkpoint Bien Bueno, con el fracaso y la boludez Debo llevar como 11 minutos de vídeo Boludez Por acá Esta parte es A mí me parece que lo juego es muy difícil Pero lo que hay que hacer Un momentita Tres luchones por acá Deja copiar esta mierda ¿Qué ha pasado con la luz? Nada, no ha pasado nada Deja copiar esta mierda ¿Qué ha pasado con la luz? Muy bien Eso es muy safety Ya no espero Y no lo vamos a pasar Otro Está yo Entonces yo JUSTICE Tres luchones Y las voy a tirar allá Hasta aquellas destes Entonces yo NIK No voy a correr hasta allá Ya ¿Listos? Yo sé que listo, hay que esperar este juego Ciento veces porque hay que tener paciencia Venga No sé si puedo hacer esto o no, pero... Vamos a verlo acá A ver ya Acá van a verse así No sé si 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 Los gesprochenitos maré M.. ... ... ¿Cabrts? ¿Crabartas disto ¿Vale? No sé si Estaba ¿Bajo este Pero ven Bueno, la hemos hecho bien Bueno, tercera parte, no nos falta mucho Me parece, ¿no? Corré como un negro ahí Venimos muy bien Esto es lo que me ha pedido guardar el checkpoint Para que sí Continuar Vamos a hacer un poquito más Y vamos a dejarlo ir Busca a Incaptor Este no falta mucho Bueno, creo que mejor pensándolo Vamos a dejar el episodio de hoy de Splinter Cell Me acuerdo, no me falta mucho Para terminar acá el TV De acuerdo, voy a subir los dos videos Uno de los que hace un poquito lo acabo de grabar Así que Like sobre todo si nos gustó Y si nos gustó, no pasa nada Y nos vemos en el siguiente gameplay de Splinter Cell Nos vemos Chao, chao 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 Gracias.